Achiras la Linda del Sur Cordobés, al límite con San Luis, combina la belleza de las dos provincias en un solo lugar. Achiras es la localidad más hermosa de las sierras del sur de Córdoba. Este cordón serrano se caracteriza por tener cascadas, bosques nativos, ríos. Está conformado por las localidades de Alpa Corral, Las Alvajacas y Villa El Shacay. Sin embargo, la más famosa es Achiras, que se encuentra en el límite con San Luis. Por eso la llaman la Linda del Sur Cordobés. Se encuentra en el departamento de Río Cuarto, a 277 kilómetros de la capital cordobesa, y a solo 70 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto. Sus arroyos, su pasado y su biodiversidad hacen que este espacio sea digno de ser visitado. Con cuatro siglos de historia, Achiras es tierra viva. Cuando nos encontramos en este lugar, respiramos episodios claves para la historia de Argentina. En esta zona vivían los Comechingones, que dejaron una huella que no se borraría ni siquiera con el pasar de los años. Hoy se recuerdan estos hechos en su museo, donde se revisa y reivindica la identidad del lugar. Además de contar la realidad histórico-política de sus rincones, Achiras se encuentra a solo 5 kilómetros de la posta Los Nogales, lugar por donde pasó San Martín en su camino a la conquista de Cuyo. Turismo en todas sus formas. Achiras combina toda la belleza de las sierras del sur cordobés, junto a la mística de los rincones preciosos de San Luis. Por eso, al estar al límite con otra provincia hermosa, es un lugar único. En verano, este rinconcito es el resguardo fresquito para descansar. Los dos arroyitos de belleza natural, los coquitos y Achiras, son perfectos para pasar las tardes de calor. Para los amantes del senderismo, hay cuatro circuitos para conocer los lugares espellales de la zona. Uno, denominado Camino Real, recorre una vieja vía de postas del siglo XIX, finalizando en la posta Los Nogales, que es, como dijimos, un museo histórico. El camino histórico recorre las formaciones geológicas de las leoneras. El circuito Los Ranqueles te llevará por las sierras y el casco histórico. Por último, el llamado Los Comechingones llega a sitios donde podrás apreciar pictografías y morteros, además de hacer un recorrido panorámico por el dique Achiras. Otro de los atractivos de la localidad son sus playas de arena fina y agua cristalina, playa en la que se encuentra el balneario municipal, la estrella de la comunidad. En estas tierras se realiza la fiesta provincial del turismo, ya que Achiras nos ofrece todas las formas de turismo con experiencias históricas, naturales, arqueológicas, urbanas, aventuras y turismo educativo. Su belleza no tiene límite. Datos de interés y cómo llegar. Achiras se ubica a 277 kilómetros de Córdoba capital. En auto se debe tomar la ruta provincial 36 y después se debe seguir por la ruta provincial 30. Dónde hospedarse. Hoteles, cabañas, departamentos y casas en alquiler son algunas opciones para alojarse. Gastronomía, pizzerías, restaurantes y comedores son algunas de las alternativas. Los infaltables para deleitarse son pastas, pollo a la piedra y flanes caseros rellenos de dulce de leche. Recuerden siempre cuidar el medio ambiente y no dejar basura ni huella. Disfrutemos Argentina y cuidémosla. Espero que les haya gustado el video e incentivado para descubrir Achiras la linda del sur cordobés. Nos vemos en el próximo video.